Bueno, para todos los lectores de Amari Magazine, primero les mando un saludo muy grande y les agradezco que me hayan dado esta oportunidad para hablar un ratito con ustedes. Y les voy a hablar de una obra que estrena el 31 de enero en el Centro de Bellas Artes, Luis Aferré, que es el Centro de Bellas Artes de Santurce. Es una comedia deliciosa, se llama El fantasma de mi ex. Y yo pensando, qué cosa terrible, ¿verdad? Que se le muera a uno la pareja y cuando uno se casa por segunda vez, aparece el fantasma, eso está malo. Y sucede que el personaje que yo hago es Madame Marcati, que es la mediounidad que llama, no para que traiga el fantasma, el fantasma a este personaje lo trae por accidente. El problema es que ella sabe cómo traer el fantasma, pero no sabe cómo devolverlo. Por lo tanto, el fantasma hace de la suya. Es muy cómica, es una comedia para toda la familia. Y lo más importante, es una comedia que usted se va a reír desde el principio hasta el final. Y en estos momentos que estamos pasando en Puerto Rico y que no podemos estar ciegos con las realidades, la risa es sanadora. Tenemos que separarnos un poquito de esa ansiedad y de ese nerviosismo que uno tiene. Por eso es que yo creo firmemente que el teatro y todo lo que es arte y todo lo que es deporte en este momento juega una parte muy importante en la salud mental, en la psiqui, no solamente de los adultos, sino también de los niños. Así que, aparte de las medidas de precaución que debemos tener, tenemos que sacar unos ratitos para poder alejarnos, alejarnos de una manera buena del problema, de pensar y pensar y pensar porque mi abuelo decía un refrán que decía que no hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo resista. Y yo, como soy la mentalista de la obra, le puedo augurar que yo le garantizo, esta bola garantiza que por dos horas usted va a reír tanto que va a salir nueva, nueva o nuevo del teatro. Así que los esperamos desde el 31 de enero en el Centro de Bellas Artes Alfonsina Molinari, Sara Jarque, Junior Álvarez, Yasmín Caratini, Gerber Cruz y esta servidora Ángela Meyer. O Madame Caratini, como quieran, porque mire, como van las cosas en el país, a lo mejor me meto a Divina y hago una apurrucha de chavos. Se los cuento luego. Bye, bye. Hola, yo soy Gerber Cruz, aquí estamos en la promo de El Fantasma de Mi Ex y no quiero empezar ni decir nada sin antes mandarle el saludo a la gente de Amari Magazine. Saludos a todos. Y estamos aquí en la promo de El Fantasma de Mi Ex, es una comedia súper graciosa. El personaje que yo interpreto en la obra se llama el doctor Pedro Barbosa. Es un amigo de la familia, cuando digo familia me refiero al personaje de Junior Álvarez, Carlos y Ruth, que es el personaje de Sara, que es un matrimonio. Soy amigo de ellos. Y ellos me invitan a una sección de estas de espiritismo, que es la que llega, ellos citan a Madame Arcati, que es el personaje que interpreta a Ángela Meyer. Y ellos me invitan para que yo participe de eso, pero es séptico porque yo no creo en esas cosas. Y resulta que luego que Madame Arcati hace toda su sesión de espiritismo, una puerta se abre y aparece una ex que viene a tormentar a alguien. Y entonces se forman unas situaciones bien graciosas dentro de la obra. Así que yo los invito a que vengan a Bellas Artes a partir del sábado 31 de enero para que disfruten de esta tremenda comedia por un elenco espectacular. Si usted quiere reír, mire, puede venirle hasta con la ex a ver la obra. Digo, si usted quiere. Si no, pues, a lo mejor se la encuentra ahí adentro. Así que ya usted sabe. Saludos a todos los seguidores de Amari Magazine. Mi nombre es Alfonsina Molinari y estoy interpretando el personaje de Elvira en la comedia El Fantasma de mi ex. Y Elvira es nada más y nada menos que el fantasma. Así que yo vengo a hacer unas cuantas maldades al que es mi ex, que es el personaje que hace Junior Álvarez, y a su nueva esposa, que es el personaje que interpreta a Sara Jarque. Yo vengo con un plan. Un plan muy bien desarrollado que el público va a tener que darse cita en el teatro para saber qué es lo que va a pasar. De verdad que no se la pierdan porque va a haber muchas sorpresas, el libreto es buenísimo, se van a reír un montón. Y hay unos cuantos efectos especiales y de magia. Todo orquestado por la gran Ángela Meyer que está interpretando a la espiritista que hace que todo esto suceda. Así que El Fantasma de mi ex no se la pierdan en el Centro de Bellas Artes de Santurce desde el 31 de enero. Son solo seis funciones, son solo en Bellas Artes de Santurce hasta el 9 de febrero. Los esperamos. Hola, un abrazo grande a todos los amigos de Amari Magazine. Los invito a que vengan a ver El Fantasma de mi ex. Mi nombre es Junior Álvarez, soy actor puertorriqueño y estoy protagonizando un papelito ahí que se llama Carlos. Un muchacho que es un poquito escéptico con estas cuestiones de lo oculto. Es escritor y quiere escribir sobre eso, pero él piensa que todo el mundo es un farsante. Así que convoca a una psíquica, hace una sesión en su casa y para sorpresa de todos aparece El Fantasma de mi ex. Así es que imagínese usted estar trabajando con su esposa y con su ex que murió hace siete años. Está bien chévere, bien divertida. Los papeles son extraordinarios. Ángela Meyer se está arrastrando. Está exquisita. Sara Jarque también, Herbert Cruz, Azmin Caratini y este servidor. Los esperamos para que vengan a El Fantasma de mi ex aquí en el Centro de Bellas Artes desde el 31 de enero. Los esperamos. Hola, mi nombre es Azmin Caratini. Estoy haciendo el personaje de Eddie en la obra El Fantasma de mi ex. Es una comedia que está bien chévere. Nos estamos riendo mucho en los ensayos. Eddie es un personaje pueblerino que la gente se va a disfrutar muchísimo. Yo me estoy disfrutando muchísimo hacerla. Estrenamos el 31 de enero. Estamos ese fin de semana. Estamos el próximo fin de semana, que es el 1 de febrero. Y estamos aquí en Bellas Artes de Santurce. Así que usted debería venir a ver El Fantasma de mi ex, porque está bien buena.